Jesús dejó claro dos mil años atrás que hay una falla, en realidad esta falla, gracias, esta falla que hay en nuestro ADN por causa del pecado solo es resuelta cuando usted y yo damos el primero paso, que no es convertirse a una religión, a una iglesia no es usted llenarse de conocimientos teológicos que le hará rescatar la salud para su ADN espiritual sino a través del nuevo nacimiento, a través del bautismo con el Espíritu Santo y el primero paso está justamente aquí, cuando nosotros hacemos estas cinco cosas en estos tres versículos que vamos a meditar, en Hebreos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mira, mira que importante cada palabra la elección de usted como yo dar atención a los buenos testimonios existen malos testimonios incluso la Biblia, Dios hizo cuestión de dejar registrado en su palabra los errores que cometeron incluso hombres de Dios como Moisés y otros David y otros usted ve, Dios dejó registrado en su palabra los errores de su propio pueblo Israel pero él lo dejó no para humillar, pero para que nosotros o para que las generaciones futuras no cometeran los mismos errores, pero aprenderán con los errores de los demás sabio es aquel que no mira los errores de los demás para criticar pero mira los errores de los demás para policiarse o para vigilarse a sí mismo y no cometer los mismos errores que aquellos cometeran entonces él le dice la primera cosa que usted como yo debemos poner atención a la gran nuven de testigos testigos, decir personas que no solo fueron curadas, liberadas, prosperadas, bendecidas testigos no está escrito testimonios está escrito testigos personas que conoceron a Jesús personas que superaron sus problemas obviamente pero problemas siempre tendremos mismo con Jesús usted va a tener problemas mismo con el Espíritu Santo por ejemplo usted va a tener problemas nosotros vamos a tener problemas mismo bautizado, sediado con el Espíritu Santo uno puede pecar usted sabía de esto? sí, usted puede pecar ahora el Espíritu Santo la persona pecando el Espíritu Santo mostrando su error pero la persona resistiendo la voz del Espíritu Santo ignorando acabará apagando el Espíritu Santo como está escrito adentro de sí y lo perderá porque así como él bajó está escrito él también subirá así como él entra él también sale depende de la elección que cada uno hace de se sujetar a él siendo humilde y reconociendo su pecado confessando su pecado y abandonando su pecado y no volviendo a practicarlo por provando así que realmente está arrepentido no fue una emoción fue una fue una actitud de arrepentimiento por eso la persona entregó su vida a Jesús y eso de Jesús su único único y suficiente salvador hablamos a tres semanas atrás semana pasada nosotros hablamos que si usted quiere ser un cristiano verdadero usted debe bautizarse en las aguas sepultando su pasado hoy yo quiero decir si usted quiere realmente ser un cristiano verdadero usted tiene que aceptar la palabra de Dios como la única fuente infalible de la verdad de la justicia que es la palabra de Dios esta aquí este tiene que ser su manual de vida amén porque pasarán los cielos y la tierra pero su palabra no pasará o no pasarán así que usted tiene que fijarse en los testigos ¿quién son los testigos? los testimonios pasan problemas vienen problemas van dinero viene dinero va familiares vienen familiares van todos nosotros iremos morir un día debemos estar preparados para enfrentar la muerte de cabeza alta sin miedo de la muerte vamos a sufrir vamos a llorar con la perda de un familiar de un ser querido es obvio pero no vamos nos entregar al luto porque sabemos que ellos no murieron ellos están durmiendo si ellos murieron salvos estarán en la eternidad y si murieron perdidos no fue por culpa nuestra porque le fuimos testigo de un verdadero hijo de Dios ¿entenderon? ¿sí o no? yo tengo la conciencia limpia es decir que yo le doy testimonio de mi fe como testigo no solo de la manifestación del poder pero de mi transformación de carácter de persona ponga atención a esta nuven ponga atención a la nuven la gran nuven de testigos dice ahí la palabra de Dios despojándonos también de todo peso del pecado es decir no acepte cargar ningún peso pecado le hace como pesado le hace el pecado le acusa el pecado le hace emocionalmente psicológicamente espiritualmente una persona pesada usted se queda amarrado porque su conciencia le acusa y Dios pide que usted y yo nos livremos de esta carga de este peso como? confese abandone pero va a quedar me avergonzado va a ser por algunos segundos o minutos pero que la gente va a pensar no importa lo que la gente va a pensar la gente no tiene que saber de su vida pero si alguien se entera de su pecado no se moleste Jesús no te condenó así que no importa si los demás van a te condenar o no Jesús ya te perdonó está escrito que si Dios nos perdona quien es el hombre para acusarnos amén pero no permita que esto le haga una persona pesada pesado espiritualmente hablando después le dice más que tan fácil nos envuelve entonces fácilmente las cosas quieren envolvernos son las redes sociales programas de televisión es la moda es la vanidad es la corrupción es la violencia la promiscuidad las músicas es decir son tantas cosas que pasan en nuestra vida y en el día a día que fácilmente nos envuelve pero no debemos no debemos aceptar que nada nos envuelva por eso la única forma de no sermos envolvidos por las cosas y por las personas es usted está como dice ahí correndo con paciencia la carrera que tenemos por adelante es decir no es fácil que alguien sea envuelto mientras está como corriendo ¿entienden lo que digo? ahora si uno está parado fácilmente alguien viene y le envuelve en la vida espiritual usted tiene que tiene que ser resistente tiene que correr está aquí escrito está ahí y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante pare de mirar hacia atrás pare de mirar los lados y mire hacia el objetivo la línea de llegada ¿de acuerdo? y dice más puesto los ojos en Jesús miren quién debemos poner nuestros ojos en Jesús ¿por qué? porque sólo Jesús es perfecto si usted pone si usted pone si usted pone sus ojos en el obispo en el pastor en el obrero en el político en el doctor en el abogado en el juez usted va a ser decepcionado pero por qué porque el pastor el obispo el doctor el juez el médico es humano es imperfecto es mortal es fallo pero Jesús que es perfecto nunca va a nos decepcionar usted sabía que Dios pide que nosotros confiemos en el por causa de esto porque el es el único que nunca nos decepcionará nosotros hemos decepcionado a personas y personas nos han decepcionado pero Jesús nunca nos decepcionó y jamás nos decepcionará así que le dice mireme a mí esperrense en mí foquen en mí en otras palabras ¿no? puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe es Él que nos da la fe Él es el autor y consumador de la fe Él te dio esta fe usa esta fe en Él es para Él Él es el autor y consumador no divida su fe con nadie con nada aquí yo tengo esta profesión yo tengo esta empresa yo me hice una persona famosa alabado sea a Dios por su éxito empresarial comercial social pero no ponga su confianza en sus estatus sociales en sus bienes en su posición en su dinero ¿por qué? porque todo pasa y todo falla ponga su confianza en Dios en su fe porque fue con su fe que usted conquistó fue con su fe que usted superó fue con su fe que usted llegó donde llegó entonces guarda tu fe en Jesús como dice porque Él es el autor y consumador quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a diestra del trono de Dios Jesús hoy es el Señor de los señores hoy está a la derecha de Dios Padre porque Jesús eligió mirar despreciar la humillación la vergüenza que Él sofreu en la cruz porque Él miraba a mí y a usted mireme a mí por favor Él creía que nosotros un día permiso Él creía que un día que hoy usted estaría aquí Jesús sabía que usted y yo estaríamos aquí a un que usted esté con sueño a un que usted esté aburrido ahí a un que usted esté molesto a un que usted esté preocupado con la hora con lo que sea Jesús ya sabía de todo esto Él le envió el Padre le envió para Jesús hoy acá en esta noche porque Él sabía que usted estaría aquí tomaría la decisión de también mirar a Él así como Él también mirando a usted despreció y suportó la cruz menospreciando la vergüenza es decir menosprecia la vergüenza que usted sufre por causa de Jesús le humillan le critican asimburnas de su fe le llaman de nombres no te molestes guarde sus oídos espirituales guarde su corazón guarde sus ojos guarde su fe es lo que el Espíritu Santo nos enseña porque Jesús como autor y consumador de la fe mantuvo su blanco su foco en el altar es decir en el Padre en el monte Calvario que era el altar natural para entregarse por nosotros y perdonarnos y así hoy está a destra del Dios Padre sentado en los cielos considerado pues aquel que suportó tal hostilidad de los pecadores contra si contra si mismo para que el bien pero que la gente hace lo malo problema de los demás usted no es los demás nosotros no somos los demás ah que la gente mente por eso nosotros vamos a mentir ah que los demás son promiscos nosotros no tenemos que ser promiscos por causa de los demás los demás los demás son incrédulos yo no tengo que ser incrédulo es decir no se canse no se canse dice ahí no os canseis ni os desanimeis no desanime no desanime porque si usted se canse usted se desanima entonces es así para ilustrar mira aquí por favor mira aquí este material textil este material impermeable esta agua representa mira acá por favor representa la palabra de Dios representa la palabra de Dios o usted es así como mucha gente en las iglesias aquí mira aquí mira impermeable no penetra no absorve no absorve aquí no absorve aquí impermeable ¿por qué? religioso ya sé ya sé no es bien así no estoy de acuerdo no acepto no es para mí que ya soy antiguo de iglesia que ya leí la Biblia que tengo mi religión mi punto de vista este es el problema impermeable la palabra de Dios en édia es así mira él entra impermeable ahora cuando usted y yo somos como esta toalla ahí no mira está pesada mira mira cuánta agua mira que maravilla es así que usted y yo tenemos que ser amén como cristianos seguidores practicantes que absorve la palabra para sí independentemente de los demás si los demás quieren creen aceptan practican o no no es problema mío yo no soy responsable por el alma de mi esposa yo no soy responsable por el alma de mis hijos yo no soy responsable por el alma de mi madre de mis hermanos yo soy responsable por mi alma y usted es responsable por su alma así que si Dios absorbe la palabra de Dios para mí los que hagan parte de mi vida van a se quedar también morrados como Dios si o no mira cuánta agua mira que maravilla ah ya el otro mira acá impermeable cadá agua mira cada uno elige quién va a ser es una elección personal individual que Dios respeta amén y 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